La vida de Prudencio Unanue, un inmigrante nacido en un pequeño pueblo de Burgos, es la culminación del sueño americano. Goya Foods, la empresa que fundó con su mujer en Nueva York en 1936, es hoy una multinacional de la alimentación y la empresa familiar hispana más grande de todo Estados Unidos. Desde un principio, la filosofía de la compañía ha sido, si es Goya, tiene que ser bueno. Esas son palabras de mi abuelo y ha sido la filosofía de la compañía desde aquel entonces. Bueno, en 1904 mi abuelo Prudencio salió de España con solo 18 años. Se fue para Puerto Rico, trabaja en Puerto Rico, se va para Nueva York a estudiar y empezar a importar productos de España para la comunidad española en Nueva York. Después en el año 36, cuando surgió la guerra civil española, no hay productos de España llegando a Nueva York, entonces buscó unas 500 cajas de sardinas de Marruecos que tenía la marca Goya. Le gustó la marca Goya y lo compró por un dólar. Hasta 2000 somos 35 millones de latinos en Estados Unidos y hoy en día son 70 millones. Han doblado con la inmigración de todos los países de Sudamérica y de Centroamérica. Así que Goya crece siguiendo la inmigración latina a los Estados Unidos. 83 años después, hoy en día la empresa tiene una facturación de 1.500 millones de dólares, más de 4.000 empleados, un portafolio de 2.500 productos. Y ha sido así siguiendo la inmigración latinos al país, pero también ha llegado a ser la marca más reconocida, no solo en la comunidad latina, sino en la comunidad global en los Estados Unidos, aceptada por todo el mundo. Pues hoy en día la empresa tiene trabajando la cuarta generación. Empezó con el fundador Don Prudencio, con cuatro hijos, todos fallecidos. Yo soy miembro de la tercera generación, somos cinco trabajando en la empresa. Y en la cuarta generación hay nueve trabajando. Nos da mucho orgullo ser una empresa hispano y desde nuestros inicios siempre hemos vendido aceitunas, aceite de oliva. Así que nunca hemos perdido esa vinculación, siempre traiendo mariscos de Galicia, por ejemplo. Así que es algo que siempre hemos mantenido y en los años 70 también tomamos la decisión de poner una fábrica aquí en Sevilla. Desde el año 1973 mi abuelo llegó aquí con toda su familia. Mi padre fue a la Universidad de Sevilla y ahora yo he estado viviendo aquí en España unos 10 años. Y realmente nos sentimos en casa aquí. En España tenemos dos empresas, una aquí en Sevilla que se dedica a la fabricación de aceitunas y aceite de oliva. También exportamos es aquí alrededor del mundo. Y también tenemos otra empresa distribuidora en las afueras de Madrid, donde abastecemos el mercado latinoamericano que ha llegado a España. Y ahí estamos en todos los submercados regionales, nacionales, en tiendas del barrio y con un departamento de exportación para ir expandiendo la marca Goya alrededor del mundo. Nuestro aceite es de muy alta calidad y ha ganado premios alrededor del mundo y tenemos mucho orgullo sobre esa línea de productos. Goya cuenta con 26 instalaciones en cuatro países y nosotros vendemos a todos los continentes, menos Antártica. No hemos llegado todavía a Antártica, pero estamos llegando. Tenemos nuestros productos en Asia, en Europa, en Sudamérica, en África, en Centroamérica, en todos los países, en todos los continentes por lo menos. Las fábricas están en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y España. Hacemos productos diversos. Por ejemplo, en la República Dominicana, leche de coco, zumos. En Estados Unidos enlatamos granos judías, alubias, especias, arroces. En Puerto Rico enlatamos frijoles, alubias, salsas, muchos productos diversos. Goya es la marca preferida para el latino porque tenemos su producto, hacemos su cocina. En las tiendas va a haber productos diferentes dependiendo de quién está en cada mercado. Va a haber un portafolio de productos diferente en la Florida, que en Nueva York, que en California, en Texas, en Chicago. Nosotros somos parte de una familia inmigrante, como inmigrantes nosotros. Entonces, estamos muy envueltos en la comunidad con nuestros hermanos, nuestra familia. Así que estamos envueltos en muchas actividades culturales, becas, concursos de baile. En los tiempos de necesidad, estamos con donaciones de productos. O sea, que estamos muy envueltos en la comunidad. Ahora mismo, nosotros estamos enviando frijoles negros, por ejemplo, a Venezuela, que son muy necesitadas de comida, de medicina y cosas así. Yo diría que pensando en mi abuelo, hay que luchar, tener audacia, atrevimiento y siempre tratar de superarse.